Amigos viajeros, hoy visitamos el pueblo rural de Newton que pertenece al partido de General Belgrano en la provincia de Buenos Aires. Se accede a través de la ruta nacional número 3 a la altura del kilómetro 163 y de ahí a ser unos 25 kilómetros todo de camino de tierra, o también por la ruta provincial 29 a la altura de la localidad de Chas, también accediendo por camino de tierra. Si hablamos de su población, es considerada como una población rural dispersa. Acá estamos viendo el ingreso, la traza de las vías, allá a lo lejos los galpones, y acá una de las primeras casas con su galpón para guardar herramientas, típica tranquera, muy linda. El palén que para los caballos, y acá vamos a ver una casa típica, llamada así rancho, toda de madera, muy bien mantenida. Ahora vamos a acceder a lo que es el parque de la estación Newton, también en la estación funciona una sala de primeros auxilios. Todo esto es considerado como el parque de la estación. Y ahí vemos el edificio propio de la estación de tren. Acá tenemos el tanque de agua. Ahí vemos nuevamente el edificio de la estación de tren. Muy pintoresco, a lo lejos el galpón de acopio. Y vamos a cruzar este molinete. Nos costó un poquito. Ahí vamos. Ahí están los cambios de vía. Nuevamente el galpón se ve. Y un paño general. Más de cerca el cambio de vía. Ese es el galponcito para guardar las herramientas de los trabajadores del ferrocarril. Y ahí vemos sobre las vías una máquina. Es un tractor con adaptaciones para que pueda circular por las vías. Esta estación fue inaugurada en el año 1872 y pertenecía al ramal Altamira Las Flores. Sus vías están concesionadas a la empresa privada de carga ferrosur Roca. Y el último tren que pasó por este lugar fue en el año 2005. De ahí la fecha que se toma como fecha de clausura de este ramal. Una estación muy bien mantenida. El cartel ha sido pintado recientemente. Y allá a lo lejos el tanque de agua que servía para las locomotoras a vapor. Y este es otro tanque también que tenía. Nos acercamos al tanque. El molino que está al lado no tiene las aspas. Está roto. Y visualizamos todo campo alrededor de la estación. Digamos que está casi en el medio de la nada misma. Más de cerca el tanque de agua. Y ya nos vamos para ver lo que era el edificio de la vivienda de los empleados del ferrocarril. Por lo general jefe de estación, banderilleros. Esta es una casa de un particular. Nos acercamos para verla más de cerca como era. Seguimos recorriendo las vías. Ahí filmamos vientos fuertes. Levanta todo el polvo. Ese camino nos llevaría para la ruta provincial 29 que saldría a Chas. Seguimos viendo una de las pocas casas que quedan. Esta es una entrada a una quinta. Y un paneo general. Y acá es una pintoresca capilla. Muy chiquita. Y creo que todavía se está remodelando. Pero la verdad que era muy chiquita. No quisimos acceder. Esta es la escuela número 7. Una escuela primaria. Impecable. Mantenida, pintada. Todo el césped a su alrededor. Cortado. Vemos que hay juegos también para los niños. Para el recreo. Hermosa. Una de las pocas casas también que vemos. Como siempre decimos, era la hora de la siesta. Y casi nadie o nadie de gente en la calle. Y este es un edificio enorme que funcionaba. El almacén de ramos generales. Bar. Hoy totalmente cerrado. Vamos a pispear un poco por arriba de la pared. Como están las cosas ahí. Unas galerías antiguas. Se lo ve abandonado. Se lo ve abandonado. Pero la verdad que gigante este edificio. Ahí contamos como 6 o 7 puertas. Como todo tipo almacén de ramos generales. Habían distintos rubros. Una pena tampoco que esté abierto esto. Que sea aprovechado para el turismo. Unos vehículos acá antiguos. Una camioneta abandonada por lo menos. Seguimos a la gallina esa. Y nos vamos para ver el tractor. Parece también abandonado. Le da un toque ahí mágico. A todo este paisaje. La tranquera que estaba pegada a este edificio. Ahí vamos a ver el nombre de este lugar. La armonía. Gigantesco. Un pañón general del edificio. Frente a la estación. Y mucho más para ver no tiene. Nos vamos despidiendo con un pañón general del frente de la estación. El tanque ahí atrás de los árboles. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en los próximos. ¡Gracias!